Esta semana en CDRAS, deportividad y electrificación se dan la mano en la nueva creación de Porsche. El Taycan ya está listo para ofrecer emociones fuertes, libres de emisiones. Otro que se encuentra en línea de salida es el nuevo Peugeot 5008-2021. El gran SUV de siete plazas de la firma de León se actualiza para agrandar su leyenda. Opel y su nuevo Corsa se hacen 100% eléctricos y nuestro equipo de pruebas se sube a bordo para testar de primera mano todas las cualidades del nuevo eléctrico de la marca alemana del grupo PSA. Nuestra pista de pruebas se estrena también con el nuevo Toyota Yaris Electric Hybrid. Nueva plataforma, nueva motorización y diversión a raudales es lo que nos proporciona la nueva generación de este modelo. La Liga Galega da moto de campo por fin remonta el vuelo con la celebración de la décima edición del Enduro de TUI. El joven piloto Javier Pardo es el nombre propio de hoy en CDRAS. Charlamos con él de pasado, presente y futuro. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!